Hola, en el día de hoy van a ver como el huevonazo de The Brain X se pasa a Silent Hill por partes Y esta es la parte 1, todo recopilado y editado Recuerden pegarle un pedazo de like y sin más preámbulo iniciamos con el video Escucha la play va a explotar, oh, ya les digo Ala amigo, esta cosa se ve más antigüaza, loco Silencio Hill, literal A ver, no entiendo nada, tendré que verme todo esto, ¿no? Para entender, ¿o no? Ala amigo, checa esos gráficos, peazo, madre Vale, hablando sobre este, bueno, entre comillas Silent Hill No me acuerdo de qué trataba el juego, la verdad, no me acuerdo Solamente me sé el inicio y de ahí ya no sé nada No, Hazen Wolf Ah, ¿y así comienza? Vamos a darle a iniciar y vamos a normal 1 Uy, solamente faltaba que hubiera dicho Silent Hill 1 O algo así Uy, en cinemáticas yo sí me callo, gente Ah, bueno, olvídenlo Me olvido, hermano, que son juegos de la Play 1 Así que literalmente no, no hablan ¿Ve? No hablan Cheryl, ¿dónde qué? Es extraño, no se oye nada Hay demasiada calma En este lugar es como del pueblo de fantasmas Es un pueblo fantasma Oh, no A ver Pucha, madre, amigo Qué nostalgia, bebé Oigo pasos Yo no escucho nada La niña, la niña Cheryl ¿Es esa Cheryl? Oh, sí, tiene voces Nada, increíble A ver, ¿cómo corrían? Correr Ok, con cuadrado corro Ok Vale, ¿pa dónde miércoles tengo que ir? ¿What? ¿A dónde voy? ¿O para acá? Qué buenos gráficos ¡Por Dios! Ok, esta parte sí me acuerdo La típica A la mía Este era un perro, ¿no? ¿Qué era? Vete al... ¿Qué es esto? Ah, la bestia Amigos, se me hace Re contra complicado jugar así, man O sea, de avanzar Y de ir a... No sé, loco No sé cómo explicarlo No, no estoy acostumbrado a este tipo de juegos Oye, no veo nada ¿Qué? ¿Es muy extraño? ¿Cada vez hay menos luz? Bueno, es mejor que nada Excelente, brother ¿Están escuchando lo mismo que yo? Ala, amigo Esta cosa me va a... No sé si asuste con estos gráficos Pero bueno Que yo no me asusto Yo no me asusto Yo no me asusto con nada ¿Y esta rosa? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Vete a la... ¡Ah! ¡Corre, weón! ¡Ah! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale! ¿Qué es eso? ¿Qué hice? ¿Qué es esta reja? ¿Cómo que hice esta reja? ¡Lárgate de acá, baboso! ¡Ay! ¡No tengo nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Corre, weón! ¡Ay! ¿Para dónde voy? ¡Ah! ¡Me siguen! ¡Ah! ¡Bro! ¡Ugh! ¿Qué miércoles? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, verdad! Que me tenía que morir ¡Ah, sumare! ¡Verdad! Amigo, se me olvidó... ¿Y tú? ¡Wow! Increíble, es que... En estas escenas no hay... No hay voces, loco. Eso es lo bueno. Pero... Pero cuando estamos en gameplay, ahí sí se escuchan las voces. Increíble. ¿Cómo te sientes? ¡Oh! Como que he sido derrotado por un truco. Pero estoy bien, supongo. ¡Gracias de escucharlo! ¿Estás de alrededor de aquí? ¿Por qué no me digas lo que sucedió? Espera un segundo. Soy solo un turista. Me gustaría encontrarlo a mí mismo. Ajá. ¿Has visto una pequeña chica? Hace 7 años el año pasado. ¿Qué? Con corto, blanco. Mi hija. Disculpa. La única persona que he visto en esta ciudad es tú. ¿Dónde está todo? Yo te diría si lo sabía, creíme en mí. Pero de lo que puedo decir, algo bizarro está sucediendo. Eso es todo lo que yo sé. ¿Qué es tu nombre? Harry Harry Mason Sybil Bennett Soy un policía de Bram's, la próxima ciudad Los teléfonos están muertos, y el radio también Voy a volver a llamar a algunos de las reenforcaciones Espérate, ¿Dónde crees que vas? Mi hija, tengo que encontrarla No hay manera Es peligroso ahí En este caso, necesito encontrarla ahora Cheryl es mi pequeña chica ¡Maldita madre! Y no lo hagas sin que necesitas Y no vas a brindarme a mí por error ¿Verdad? Sí, gracias Amigo, las reacciones, loco Imagínate que alguien te esté hablando Y tú a los 5 segundos le respondas Y aparte con una voz más seria, loco Bueno, ¿Para dónde voy ahora? ¿Y estás ruso? Ah, pensé que era un botiquín ¡Qué largo! Antes de irme Antes de irme será mejor ver si hay algo más que pueda servirme Ah, serme útil ¿Cómo que serme útil? ¿A qué se refiere con serme útil? Esto Amigo, no hay música Oh, sí La verdad es que tenía inventario, ¿no? Algo así Oh, vale Ahora sí va cambiando la cosa Oh, está en español Mano, me sirve Me sirve que todo esté en español Menos Recargar Desequipar Comandos Equipamiento Status Opciones Nada, ninguno de esos está en español Increíble ¿Cómo interactuaba? Oh, con un X Vale, tengo un cuchillito ¿Me sirve? Me llevo esto Y esto también me lo llevo Creo que se puede Hay un mapa en la zona residencial ¿Me lo llevo? Pues no, pe Lo único que puedo hacer, mano Mira, tremenda ¿Acaban de ver lo mismo que yo? Si no me recuerdo con esta hueva Creo que se guardaba Oh, sí Ganamos Yo me voy Chao Allá Oh, verdad Pucha, espérate, espérate La radio ¿Qué pasa con esa radio? Mano Ustedes no me la van a creer Bueno, sí Pero Esa radio Suena Cada vez que hay un monstruo cerca, mano Eso es violísimo Pucha, ahora como disparo ¡Ah! Uy, corre, corre Mungulazo Uy, me mata Vale, con X, con X Toma, toma Toma, señora Toma Toma, señora Ala, viste ¿Cuántas balas aguanta mi causa? Ala, me quitó como cancha Ok, este es como el Resident Evil Literalmente Cuchillo, cuchillo Con todo Ay, pensé que se me petó el juego, loco Uy, quieto Es que en mi causa ni siquiera mueve sus pies Pica Ah, su madre Esto creo que se podía llevar, man No sé por qué no me deja ¡Oh, sí! Vale, tenemos radio ¿Siguimos, P? Vale, ¿y ahora pa' dónde voy? Cheryl, ¿dónde te has? ¿Dónde te has? Nada, increíble Voy a revisar este callejón otra vez Va ¿Dónde quedaba? Eh, ok Vale, increíble Ah, su madre, amigo Esto me trae recontra nostalgia, loco ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre, Juan! ¡Corre! ¡Ay, me sigue mi causa! ¡Ah! ¡Toma, toma, 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 toma! Vale Uy, qué feo de la paloma de Perú, ¿eh? ¡Corre, causa! ¡A la bestia! ¡Uy! Uy, balas Esto es balas, ¿no? ¿O son libros? Ah, sí, son balas, son balas Bah, nice Recargar Nice Qué épico Espérate ¿Dice revólver? Un revólver Eso no es un revólver ¿Qué es esto? A la escuela Tu school ¿No es el sketchbook Sheryl? Hmm Ella está en la escuela Increíble ¿Dónde queda la escuela? ¡Ah, la bestia! No miras qué es lo que se... ¡Sí, está ahí al fondazo! ¡A su madre! Facilito ¿Y esto qué? Tapa del cuaderno Ese... ¿Ah? Hay un tubo de acero Toma El tubo golpeador De pareja felices Vale, creo que con esto Me sirve Para pegarles en el piso O sea ¿Y ahora cómo llego a la escuela? Espérate, espérate La escuela queda... Ah, bueno Puedo ir a tres lugares Uy, chamar Ojalá no estén ahí mis causas ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Llega la paloma suprema de Perú Chao Mucho, mucho más tarde De la esquina para acá Para abajo Ah, ¿lo ves aquí? Casa del perro Calle Levin Ok ¿Y esto? Espérate, ¿está roto el lugar? O sea, ¿está destrozado? A ver Ok, no puedo ir por acá, ¿no? Vale Y de aquí... Ah, mi marca con una X ahora Ah, su madre Entonces vamos para abajo ¿Oye qué? ¿What? ¿Con qué perro? Calle Levin La casa del perro Y calle Levin Que están escritos En las letras de... Con las letras de Sherry ¡Oh! Levin, Levin, Levin Aquí, pe Es al frente ¡Oh, la casa del perro! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¿Cómo no le di? ¡Oh, pero! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¿Cuántas palabras resiste un perro? Vale ¡Toma! 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 Ahora ya no suena ¡Nice! ¿Y qué hago acá? ¡Oh! La llave de la casa Estaba escondida En la casa del perro ¿Me la llevo? Eh, no, ¿no? ¿O sí? ¡Ah, la llave! Claro, no puedo entrar O sí puedo entrar así nomás ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Qué piola! O sea, no necesito... ¡Uy! ¿Y esta rosa? ¿Esto es un libro? ¡A un bote! Bueno, botiquín Maletín de primeros auxilios Como lo quieran llamar Está cerrado Ah, ya Yo escuché ¿Quién tocó la puerta? ¿Yo qué? ¿Y ahora aquí qué? Hay tres candados ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo miedo de que aquí salga alguien Hay algo escrito en el mapa Pegado sobre la pared Eh... Llaves para el eclipse No, llaves para... Bueno, sí Vale No sé qué tengo que hacer ahí Pero bueno Ah, tengo que ir ahí al fondo ¡Dow! ¡Paloma suprema del Perú! ¡Te encontré! ¡Ahora te voy a cazar! ¡Ya, ya, ya! ¡A palazos! ¡Palazos! ¡A palazos! ¡A palazos! ¡Palazos! ¡Palazos! ¡Toma mi...! Oye, pero tengo el palo ¿Este es bobo, no? O sea... O sea... Tengo un tubo golpeador de parejas felices en la mano ¡Un tubo! Tengo un tubo Y prefiere golpearle con una patada No, no, increíble Increíble ¡Oh, la llave! ¡Oh, vale! Tenemos una llave A ver, tengo que ir acá Ahora para la derecha ¡Ay, me quemé! ¡Ven para cada causa! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ya, ya! ¡Palazos! ¡Palazos! ¡Toma! ¡Ay, pero! ¡Ay, pero las puras! Tengo el tubo ese, ¿no? ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Uy, la llave! ¡Ah! ¡Ganamos! Vale, me falta una ¡Paloma suprema! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, vale! Resisten cuatro balas ¿Cómo le pego? ¿Le puedo golpear un machetazo? Una eternidad más tarde Ok, me acabo de ver un tutorial Y literalmente está acá al costado, loco Mira, mira, mira No puedes ¡Ay, cómo no vi esto, loco! Mira, aquí está la llave de miércoles Sigamos ya Tengo las tres llaves Me sirve Alguien va a salir de esta puerta Lo presiento Voy a guardar ¡Ganamos! ¿Se ponen solos? ¿O sí? Leñador Y llave de espantaviejas ¡Nice! ¡Qué fácil, eh! Está abierta ahora ¡Nice! Salimos, pe ¿Qué? Está oscureciéndose otra vez ¡Oh, no me digas que ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¿Se dice de noche? ¡A la bestia! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué su... ¡Oye! ¿No le podían haber puesto Otro sonido de esa cosa? Amigo, me reventó los oídos ¡Ah, la bestia! ¿Dónde estoy? ¡Oh, crucé el otro lugar! ¿Cuándo? ¡Oh, puedo hacer... ¡Oh! ¡Oh, mira! No sabía... ¡Oye! No sabía... Causa... ¿No hay nada aquí? No, no... ¡Uy! ¡Paloma peruana! ¡No, perro venezolano! ¡No, chimuelo! Oye, ¿me están siguiendo Todos ahora? ¡Uy, uy, uy! Vale, vale, vale Estoy acá, estoy acá ¡Perro de mierda! ¡Corre! Esto, esto, dentro, dentro ¡Uy! No tengo ningún mapa En este lugar ¿Ah? No tengo ningún mapa De este lugar ¿Pero qué tiene que ver? Yo solo quiero ver el mapa ¡Uy! ¡Cucha madre! Más miedo da esto ahora Mira, acá hay algo ¡Oh! Hay un mapa en la escuela Me lo llevo ¿Por qué he preguntado eso? ¿Por qué he preguntado así, no? ¡Paso madre! Es como cancha de lugares ¡Uy! Amigo, esto da un miedo ¡Eh! ¡Guardar! ¡Nice! Vámonos Es que sí, güey Da miedo O sea, da sensación De que te puede aparecer Cualquier cosa, loco Un screamer Cualquier cosa ¿Qué es eso? Vale, creo que eso Uy, ¿esa música? Eso Esos cosas creo que era Lo que vimos al principio ¿Y esto? ¿Esto lo puedo interactuar? ¿Qué es esto? Alguien dibujo Ah, un dibujo Pensé que eran interruptores Ovalo Está todo cerrado No, tengo que ir justo ahí Tengo que ir ahí ¿Y ese símbolo de interrogación? ¡Ese mismo! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡El niño! ¡Toma! 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 ¡Hay otro! ¡Hay otro! Está vivo, está vivo ¡Patada super suprema! ¡Toma! Amigo, ¿esa música aquí? ¿Ah, eso es todo? ¿Solo dos? ¡Bru! ¡Qué fácil, eh! Vale, de tres disparos se muere Tómalo Uy, sigue sonando ¡No, suéltame! ¡Toma! ¡Apúntale! ¡Está al frente! ¡Dios mío! ¡Ah, pasé para el otro lado! Pensé que fui para el mismo lugar A ver, de aquí al frente No sé si hay algo A ver Pucho ¡Uy! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Es un perro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Eeeh! ¿Qué es eso? ¡Me está siguiendo! ¡Ay! ¡No me quito vida! O sea, me marca como si fuera... ¿Qué? No lo puedo matar O sea, me sigue Pero no me hace nada, creo ¡Eh! No, ese sonido de miércoles Rata asquerosa Me asustas Está cerrado también También está cerrado Mucha madre Todo está cerrado Es que, mano ¿Para qué hacen puertas? Por lo menos digan Que hay un candado O algo Lo que no sé ¡Dispárale bien! ¡Dispárale bien! ¡Bro! Está al frente tuyo Toma, oye Cáite Oye, ¿cómo puede fallar balas De este tipo? Acá hay otro Toma, ve Toma, ve Toma, ve Vale Oye, hay otro ¡Ah! ¡Ah! Chao, pe ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! Amigo, re tieso Mira, mira, mira ¿Por qué esa música? Producto químico ¿Para qué es eso? Oye, eso Pensé que era un gato Un perro No sé, mira Es una mano La mano de la estatua De un anciano Ok Tiene el puño cerrado Como si no quisiera Asaltar algo Pero Vale Utiliza el químico De la mano ¡Oh! A ver ¿En serio? No te creo ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Qué miércoles! Literado Medallón de oro ¿Para qué me sirve esto? De librerías ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cállate! Trata ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No hagas ese ruido! ¡No hagas ese ruido! Amigo ¿Este fantasmita qué? ¡Ay! ¡Cállate! 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 ¡Ay! ¿Por qué te descausas? ¿Qué? 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 ¿Qué acabo de ver? No puedo ver ¡Ah! A ver aquí ¿Qué es eso? ¡Oh! Ya vi, ya vi, ya vi ¡Bro! ¡Gatito! ¡No! ¿Qué me dejó? ¡Bro! ¡No, weón! ¡No! ¡No, gatito! ¡No, gatito! ¡Ay! ¡Ya te vi! ¡Asqueroso! ¡Pucha más tétrico este lugar! ¡Uy! ¡Piano! ¿Listo? ¡Pensa de plata! ¿Eso es importante? ¿Pregunta? ¿Esto? La puerta de torre está cerrada El reloj se detuvo a las 10 ¡Oh! ¡Aquí pongo los medallones! ¿Son dos? ¡Son dos medallones! ¡Me falta uno! ¡Oh! ¡Ahora! ¿What? Pensé que se ponía solo Vale, ahora me devuelvo al piano ¿Y de aquí qué hago? ¿Esto era, no? ¡Oh! ¡Wow! Hay manchas de sangre en algunas llaves ¿Tienes algún significado? ¿Tocaron el piano? ¿Sí? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vale Vale El texto de la pared Ah, el texto de la pared De rima así A ver El cuento de los pájaros Primero voló el Pelicano ¿Pero qué mierda les tiene que ver esto? Un cuento de pájaros sin voz Primero voló el El Ávaro Pelicano Ansioso de ser retrocompensado Moviendo sus alas blancas Blanco Luego partió una silenciosa paloma ¿Qué? Partió una silenciosa paloma Volando Detrás del pelicano Aún más lejos Eh, no sé qué es esto Y ahora es un cuervo Volando Más alto Pero la paloma Debe que demostrar Que quiere Y se puede Negro Llega planeando Un cisne Buscando con un lugar tranquilo Al lado de un pájaro Amigo No sé Finalmente llega una Corneja De obtener Rápidamente Para dar una ¿Qué? ¿Quién va a Señalar el camino? ¿Quién será la clave? ¿A quién? No entendí nada Voy a buscar un tutorial Gente Un chancer Una eternidad Más tarde Vale Lo tengo 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 Vale A ver Primero era este Pucha Ahí me olvidé Primero Segundo Tercero Cuarto Y último Listo Lo tengo Increíblemente fácil Oh Soltó algo Vale Tengo mi Tengo mi Pokémon Tengo mi Puchacamón Hay un medallón de plata Me lo llevo Obvio microbio Me largo Brake ¿Qué haces en mi escuela? Esta puerta Más Asume ¿Puedo encender esto? Hay un interruptor Quiero deprimir Interruptor Parece que no pasa nada Vale Vamos a poner esto Una bendita vez Listo Vale ¿Ahora qué? La puerta de torre Está cerrada Pero bro ¿Y ahora qué hago? Chama ¿Tengo que bajar de nuevo ahora? Asume Oh Ahora sí sirve Oh No puede ser ¿Y ahora? Por fin Noe Por favor que no salga un random Por favor que no salga un random Y corra nada más Uy Ganamos ¿Y ahora? Ah la bestia Más tétrico No se puede ver Esto Uy mi escopeta ¿Dónde estoy? Mismo lugar baboso Ja ja ¿Has estado aquí antes? Hola bestia Hola bestia Hmm No recuerdo esto Ser aquí antes Vete a la tuerca Oh no Bestia No me digas que tengo que chequear Todo de nuevo Dame la container Si me encuentro al primero que lo vea Lo balaceo Al primero que le vea la balaceo Toma Toma Oh si una pelota de goma ¿Me la llevo? ¿Para qué es eso? En uno de los baños está el shotgun Corre caracho Corre 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 Con todo Con todo Uy chamare Prepara el cuchillo caracho Ven pa'ca Uy que mie Oh Arrágatelas No les hago nada loco O no les puedo pegar o algo Quítame No, no les puedo pegar Ah Toma Toma Tomare Toma Asumare Toma Maynete Bestia Preparen sus cuchillos Toma caracho Suelta Sueltenme Peruanos Toma 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 No, no, no Sueltenme 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 Toma 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 Sueltenme Uy, me morí No te la creo Uy, tanto quitan Uy, no me di cuenta Que quitan como cancha, loco Bueno gente Creo que yo voy a dejar el directo hasta acá Rásquenselos No voy a hacer esto de nuevo Y bueno patus Hasta acá acaba el video de hoy Recuerda dejar tu like Y suscribirte si aún no lo estás Ve uno de estos videos recomendados si deseas Por mientras voy a seguir bailando Nos vemos en otro video Y chao Chao 10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10x10